Bienvenidos al canal de Manchitos y Yesi ¡Yay! Ven amiguitos, llegamos a la barriguera El día de hoy nos van a maquillar y pintar el pelo de Joker y Sergi Así que acompáñenos en este video para ver cómo nos pintan el pelo Hoy nos empezamos a maverir y nos van a maquillar Adivinamos a quemar De Sergi Van a comenzar con hacer una trenza para poder tejer el pelo Miren amiguitos, cuánto pelo llevo ¿Y ya vieron amiguitos? ¡Hola amiguitos! El día de hoy me van a caracterizar de Joker Así que quédense en este video para ver cómo quedó Aquí vemos cómo Ale ya empieza a maquillarme súper rápido ¡Suscríbete! 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 Ahora me están planciendo el pelo amiguitos para después cortarlo Amiguitos, mi pelo se está pintando verde Miren amiguitos Estos ya casi terminan con Marcos Están dando los últimos toques para quedar bien Joker Y ahora van a maquillar a Jessie de Sally que comienza la magia con Ale y el Team Babbelovers Y por acá nos encontramos unos amiguitos Babbelovers Que se quisieron tomar una foto conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!